Este video es patrocinado por IADPA, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie Descanso en Cristo. Lección 5. Venid a mí. ¿Han jugado alguna vez a cumplir un reto atados a otra persona? Sí, es un poco desesperante. Si uno no coordina con su compañero, se puede caer. Así es. El secreto para avanzar atados a otra persona es permitir que uno de los dos tenga el control, mientras que el otro sigue confiadamente las instrucciones del líder. Si ambos quieren mandar, será un completo desastre. Pero si logran coordinar, tendrán grandes ventajas. Al momento de transportar cosas, por ejemplo, ya no serán dos, sino cuatro manos. Y a la hora de cargar peso, se pueden dividir las cargas. ¡Qué buen secreto! Ya podemos formar el equipo ganador. Muy bien. Para algunos animales de carga no se trata de un juego. Trabajar atado a otro animal puede ser un alivio enorme para ambos. Pensemos en dos bueyes usados para arar la tierra. Cuando trabajan atados el uno al otro, se les denomina yunta. ¿Y cómo son atados? A través de un artefacto de madera llamado yugo. El yugo se engancha en el cuello de cada animal y en el centro del artefacto se sujeta el timón del arado. Cuando ambos avanzan sincronizadamente, van arando la tierra. Así que el esfuerzo es compartido por ambos bueyes. Eh, creo que ya existen máquinas para eso. ¡Sí! ¡Pobres bueyes! Bueno, en los días de Jesús no había máquinas como las que tenemos hoy. Así que las yuntas de bueyes eran muy comunes para arar la tierra. Lo curioso es que Jesús usó la metáfora del yugo para invitarnos a descansar. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta sí que es una maravillosa promesa. Al fin y al cabo, ¿quién no se ha sentido agobiado a veces, no necesariamente por el trabajo en sí, sino por la carga y la fatiga pesada que conlleva la vida misma? Jesús aquí nos está diciendo que Él sabe por lo que estamos pasando, y que si se lo permitimos, puede ayudarnos. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué debemos hacer para obtener el descanso que Jesús nos ofrece? En primer lugar, aceptar la invitación. Seamos claros, Jesús siempre hablaba con amor, pero en ocasiones sus palabras eran tan francas y directas que resultaban duras para sus oyentes. Antes de su famoso llamado al descanso, se registran algunas palabras duras del Maestro. Al principio del capítulo 11 de Mateo, lo vemos metiendo el dedo en la llaga. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás, tocamos la flauta y ustedes no bailaron, cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen, tiene un demonio. Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Si vamos a la mitad del capítulo, le veremos denunciando a las ciudades que no se arrepintieron. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Y tú, Capernaum, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y de repente, al final del capítulo, da un giro de 180 grados, eleva una oración y hace ese hermoso llamado al descanso. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese giro tan abrupto en su discurso? Oigan bien, nosotros solemos decir que todo está bien, aunque en realidad todo esté mal. Entonces hay que oír unas cuantas verdades para que sintamos la necesidad de ayuda. Eso fue lo que hizo Jesús. Mostró la realidad para que reconocieran su necesidad de descanso en Cristo y luego los llamó a descansar. Aceptemos nuestra realidad. Vivimos corriendo de un lado a otro. Le dedicamos poco tiempo a lo que realmente importa. Algunos ponen hasta a su madre en 2X en el WhatsApp porque no tienen tiempo ni de escuchar sus mensajes. Hola, mijito. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Si desayunaste bien? Mira que por estar corriendo a veces no desayunas. Te vas a enfermar si sigues así. Es importante que escuchemos bien los mensajes de mamá. Y más importante aún, que sintamos la necesidad de descanso en Cristo y aceptemos su invitación. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. En segundo lugar, tomar su yugo. Al aceptar la invitación, nos dirigimos a Jesús con nuestras cargas. ¿Qué ocurre entonces? El Señor nos dice... ¡Hasta aquí vas a llevar esa pesada carga! Tus pecados te son perdonados. De tus problemas me encargo yo, y de tus afanes no te preocupes. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Qué lindo! Ir a Jesús es un alivio. ¿Y luego nos vamos ligeritos y sin carga? No, señor. Aquí es donde empieza lo interesante. Después de liberarnos de nuestras cargas, Jesús nos invita a tomar su yugo, a hacer una yunta con él. ¿Como los bueyes? Sí, de eso se trata la metáfora. Si nos alejamos de Jesús, volveremos a acumular una pesada carga. Entonces Jesús nos dice... No te vayas. Engancha mi yugo a tu cuello y caminemos juntos, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Lo notan? Jesús no quiere que lo utilicemos como un depósito de carga, de donde nos alejamos vez tras vez y solo regresamos para descargar. Jesús quiere ser nuestro compañero de fórmula, conformar con nosotros un equipo ganador. Oigan bien, siempre hay una carga que llevar. Caminar con Cristo implica luchar contra el pecado, enfrentar pruebas, burlas, persecución, dedicar tiempo a Dios y a la predicación de su palabra. Pero créanme, esa pequeña carga es mucho, muchísimo más llevadera que la carga que arrastramos lejos de Dios. Y mejor aún, esa pequeña carga no la llevaremos solos. Quedará sujeta al centro del fácil yugo de Cristo y la llevaremos junto a Él. Y en tercer lugar, aprender del líder. ¿Recuerdan cuál es el secreto para avanzar cuando estamos atados a otra persona? Permitir que uno de los dos tenga el control, mientras que el otro sigue confiadamente las instrucciones del líder. ¡Correcto! Y en nuestra yunta con Cristo, ¿quién creen ustedes que debe asumir el control? ¡JESÚS! Así es. Tomar el yugo de Cristo significa que debemos ceder el control de nuestras vidas a Jesús. Seamos sinceros, ceder el control es una de las cosas que más nos cuesta en la vida cristiana. Pero entendamos que es Jesús quien puede conducirnos de manera segura. ¿Y qué creen que ocurre en el proceso? Algo maravilloso. Mientras caminamos al lado de Jesús, mientras vemos al líder en acción y seguimos sus pasos, aprendemos de Él y llegará el momento en que lo conoceremos tanto que será fácil sincronizar nuestros pasos, nuestros movimientos y hasta nuestros pensamientos con el supremo líder de nuestras vidas. Por eso tomar su yugo también implica aprender de Él. Aquí hay algo bien interesante. Jesús dijo que todo lo que hacía lo aprendió del Padre. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Por decirlo de alguna manera, Jesús hizo una yunta con el Padre, se sujetó a su voluntad, fue manso y humilde, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora nos invita a hacer una yunta con Él para que nosotros también aprendamos. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Lo notan? El verdadero descanso lo alcanzaremos finalmente cuando seamos como Cristo, mansos y humildes de corazón. Reconozcamos que tenemos necesidad de descanso y vayamos a Jesús. Tomemos su yugo para caminar con Él. Aprendamos del supremo líder hasta llegar a ser mansos y humildes como Él y entonces hallaremos descanso para nuestras almas. Porque su yugo es fácil y ligera su carga. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie Descanso en Cristo. Ya puedes adquirir en tu librería y acta más cercana el libro Una Hora de Reflexión, una valiosa herramienta para el verdadero descanso. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Recuerden que juntos podemos crecer más.